Doctor Anteror Durán Carrillo y Santa López Sierra Nuestra esperanza en la Guajira Me entregaste y me quitaste la felicidad La soledad siempre es lo real de mi vida Se repite mi pasado y vuelvo a comenzar Donde encontrar ese lugar sin espina Vivo en el mar, soy el velero sin rumbo No tengo paz en mi mundo, estoy cansado de andar Tú que al mirar que mi sendero es oscuro Ves mi dolor tan profundo y lo supiste aumentar Ya no hay lágrimas para llorar, ya mis ojos muy secos están No hay palabras para reprochar, esta historia llegó a su final No hay palabras para reprochar, esta historia llegó a su final Yo que puedo hacer, si quieres mujer, cambiar tu destino No me quieres ver, como pretender llevarte conmigo No me quieres ver, como pretender llevarte conmigo Si tú eres libre así como el viento Si tú eres libre más que mi pueblo Yo soy esclavo del sufrimiento Intentando escapar y no puedo Yo soy esclavo del sufrimiento Intentando escapar y no puedo Yo soy esclavo del sufrimiento Víctor Lindau y Martín Gocando Gracias por su apoyo, hermano Gracias por ver el video Hoy terminas con mi historia y otra empezará Le dejarás la soledad a mis tías Seguirás en mi memoria y no podré olvidar Me olvidarás si es que tú no me querías Sigo en el mar, naufragando noche y día Vencerás mi salvavida, me hundiste un poquito más Quiero encontrar que sea pronto una salida A este dolor que me hacía Ya no lo puedo aguantar Pero sé que no voy a llorar Ya mis ojos muy secos están No hay palabras para reprochar Esta historia llegó a su final No hay palabras para reprochar Esta historia llegó a su final Se acabó tu amor, ya no hay solución Tengo que olvidarte Pasa algo mejor porque es que tú a mí no puedes amarme Pasa algo mejor porque es que tú a mí no puedes amarme Si tú eres libre así como el viento Si tú eres libre más que mi pueblo Yo soy esclavo del sufrimiento Intentando escapar y no puedo Yo soy esclavo del sufrimiento Intentando escapar y no puedo Ya no hay lágrimas para llorar Ya mis ojos muy secos están No hay palabras para reprochar Esta historia llegó a su final No hay palabras para reprochar Esta historia llegó a su final No hay palabras para reprochar Esta historia llegó a su final No hay palabras para reprochar